Vamos a arrancar el día de hoy. El día de hoy, pues como les comentaba, ya más de dos años de que inicia la pandemia aquí en México. Una, pues aunque parece que fue ayer, ya son dos años de que nos tuvieron encerrados. Creo que gran parte de la población sufrimos de este virus tan fuerte en un principio y que ya de ahí fue mermando también en cuanto a la fortaleza y lo que afectaba a nuestros pulmones y a toda nuestra sociedad. Ya al día de hoy yo creo que podemos decir que gran parte o la mayoría de la población terminó pues contagiándose del virus. Algo que pues cuando arrancó la pandemia se comentaba y todos nos extrañamos y decíamos no, pues es impresionante pensar que todo el mundo va a terminar contagiándose de un virus que empezó en Wuhan en un mercadito y que de ahí pues prácticamente se pararan las actividades durante dos años que cambiara por completo la vida de tanto de nosotros como sobre todo de los niños. Vemos hace apenas dos días regresan ya de manera normal todos los niños a todas las escuelas para reintegrarse a las actividades. Pues que ya pues dándole paso a lo que en un momento decíamos no, el problema no es una nueva normalidad, sino lo que buscamos es la normalidad anterior, el que los niños pudieran ir a clases, pudieran jugar, que salieran de las casas, de las computadoras y las teles. Bueno, finalmente se ha logrado. López-Gatell anuncia que inicia una etapa endémica de COVID. Cubrebocas ya no es imprescindible. En la presentación del Pulso de la Salud adelantó que el boletín técnico sobre la evolución del COVID se emitirá de forma semanal. Dijo ya no va a haber un semáforo epidemiológico de riesgo que se mantendrá hasta ahorita sigue en verde. El subsecretario manifestó que se declarará el fin de la obligatoriedad del uso de cubrebocas porque nunca fue una medida obligatoria. Esto cada estado adoptó su postura en cuanto a las medidas de seguridad, en lo que tiene que ver con cubrebocas, también con el uso de gel antibacterial, tapetes en algún caso, aunque ya anunciaba Gatell que esto pues nunca fue necesario, ni estos tampoco cordones en los que pasaba uno y te bañaban de cloro, pues decía esto tampoco tenía gran utilidad, pero bueno, eso ya quedaba pues dependiendo de cada estado. Vamos a escuchar el anuncio pues ya histórico de parte de Hugo López-Gatell. De abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves 28 de abril y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante, ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años. Lo penúltimo que quiero comentar son dos elementos. ¿Cuál fue el impacto general en México? Como lo fue en cualquier otra parte del mundo, un impacto muy lamentable. Nunca es deseable una pandemia, nunca se sale victorioso o satisfecho de haber vivido una pandemia. Lo importante es haber tenido la decisión, la capacidad y la claridad para actuar de manera inmediata y oportuna, haber reducido los impactos de una epidemia que es inevitable para el mundo entero, la más grande epidemia en los últimos 100 años, y que afectó a toda la población del mundo, a todos los 7 mil millones de habitantes del mundo. Y en cada país establecimos las acciones necesarias para reducir estos impactos. Primero, como ya dijimos repetidamente, reducir la transmisión, aplanar la curva y lograr tener la capacidad de respuesta. Segundo, haber atendido a todas las personas que lo necesitaron en las unidades hospitalarias. Tercero, cuando apareció, porque se logró desarrollar la vacuna, haberla aplicado, y estuvimos entre los primeros 10 países del mundo que empezaron a vacunar a su población. Y hemos logrado, como dije, ya una cobertura muy grande. Esto se refleja en los impactos que los podemos ver en esta tabla que aquí hemos presentado, también repetidamente, sobre la comparación con todos los países del mundo. En esta tabla aparecen los primeros 30 en orden de mortalidad. ¿Cuántas defunciones ocurrieron? Pues ahí está el anuncio de Hugo López-Gatell. Es más extenso, lógicamente no se trata de ponerlo todo. También reiterarles la invitación a que busquen en la página de gobierno, en la página de la Secretaría de Salud, el registro para los niños de 12 años en adelante, para que ya puedan empezar, pues, a administrarse estas vacunas a estos niños de estos periodos de edad. Y bueno, ya de ahí irá para abajo, dependiendo también lo que vaya aprobando la Organización Mundial de la Salud, en lo que se refiere a vacunación a niños todavía menores de 12 años, pues, estará pendiente.